Comentar un poquito que es lo que está pasando por ahí debajo, ¿no? Dices, vale, sí, le paso una imagen y me da, clasifica, pero ¿qué hace? ¿Qué mujería es esta? Pues, una red neuronal lo que hace es, a través de una entrada, me produce una salida. De todas maneras, le hago una pregunta y me da una respuesta. La pregunta es la imagen en sí misma, o sea, los píxeles que componen esa imagen, y la respuesta es, ¿a qué categoría se corresponde esa imagen? Entonces, la entrada serían todos los píxeles de la imagen. Vale, voy a dibujar cuatro, son un montón. Y esta sería como la entrada, la tapa de entrada. La entrada es fija, o sea, hay un número de puntos de entrada fijos. ¿Qué quiere decir? Que la imagen que yo le meta tiene que tener un tamaño fijo. Yo, a esta librería, a Md5, le puedo pasar la imagen que yo quiera, pero lo que hace por debajo es me la redimensiono, me cambia el tamaño, ¿vale? Depende de la red lo que quiera hacer y tal, la redimensiono a un tamaño u otro. Más allá de lo que pueda parecer, no hace falta que sea muy grande, porque lo que va a intentar la red es sacar como patrones de la imagen. Entonces, va a estar necesitando mucha resolución para ver bien lo que hay ahí. Y, simplemente, lo que intenta hacer la red es sacar patrones. Normalmente se hacen imágenes muy pequeñitas, de 27 por 27. En este caso, la hace de 240 por 240 píxeles. Es lo que redimensiona la imagen. Y, también, muchas veces, lo que se hace, un píxel tiene tres valores, porque tiene tres valores de color, ¿no? Rojo, verde y azul. Muchas veces, cuando el color no es importante, lo que hace es la pasa al alquineo, porque así solo tienes un valor. Entonces, también, el cálculo que tiene que hacer es tres veces menor. En este caso, esta red Movenet sí trabaja con colores, pero vamos, el ejemplo, para simplificarlo, vamos a imaginarnos que no, que vamos a coger el componente del alquineo, ¿no? Entonces, tenemos todos los píxeles y el componente del blanco y negro del píxel. El componente del blanco y negro va entre 0 y 255. Normalmente, ¿no? Depende de la profundidad del color. Pero lo que vamos a hacer al meternos en la red neuronal es normalizarlo y dejarlo entre 0 y 1, siendo 0 completamente negro, 1 completamente blanco y todo lo demás, ¿no? Entonces, la entrada, por ejemplo, con todos los píxeles podría ser lavado como 0.8, 0.93, 0.11, 0.32, ¿vale? Estos serían píxeles muy claros y estos serían píxeles muy oscuros. Y así le pasamos todos los píxeles que tiene la imagen, ¿no? Entonces, por aquí va a hacer toda su magia y en la capa de salida va a tener una serie de categorías, de clases, ¿vale? Esa tiene 150. Yo en este ejemplo, imaginamos que vamos a hacer una red, que esta red me clasifique perros, gatos y caballos, ¿vale? Yo le paso la imagen de un animal y me dice si es un perro, si es un gato o si es un caballo. Y entonces, yo le paso la pregunta por aquí, estos valores, y los valores que va a sacar por aquí podrían ser algo así como 0.8, 0.15 y 0.05. Y esto, lo que me está diciendo la red, es que tiene un 80% de confianza de que es un perro, un 15% de que es un gato y un 5% de que es un caballo. Por lo tanto, el resultado correcto que tiene que es, es el de que es un perro. ¿Vale? Y esto es básicamente lo que está haciendo esa red. ¿Y cómo funciona por dentro? Pues esto por dentro tiene una serie de capas internas. También con, bueno, esto también se llama red neuronal porque tiene, se puede asemejar o hacer cierto paralelismo por cómo funcionan las redes neuronales del cerebro. Estos nodos se conocen como neuronas también. Y cómo se activan o cómo se comunican entre ellos puede tener cierta similitud con lo que sería una red neuronal biológica. Pero bueno. Esta capa, por ejemplo, de aquí, también la diseñamos a nuestra manera y puede tener tantas neuronas como nosotros queramos. Y lo que se van a encargar estas neuronas es de extraer patrones de la imagen. Hay muchas formas de conectar estas capas. También, por ejemplo, si solo ponemos una capa, la entrada va contra esta capa, que es lo que se conoce como hidden layer o capa interna, y esta capa contra la salida. Pero la relación entre la entrada y la salida es muy directa, es prácticamente lineal. Entonces, para un problema simple funciona, funciona muy bien, pero igual para un problema complejo hace falta poner más capas para abstraernos un poco más de la imagen. Y tanto es en este ejemplo voy a poner otra capa más de tres. La forma en que se conectan, este tipo de redes también, se llaman feed forward, que quiere decir que los datos entran por la izquierda, van pasando de izquierda a derecha y salen por la derecha. Y la conexión, la más típica, es la que se llama fully connected o totalmente conectadas, que es la que en TensorFlow se llama dense, capa densa. Y es que la salida de aquí se conecta con la entrada de todas las del siguiente nivel. La de aquí con todas las de aquí. La de aquí con todas las de aquí. Y la de aquí con todas también. Y de aquí también, todo para allí. Y entonces eso, ¿cómo funciona? Esto, conceptualmente, saca patrones que reconoce de la imagen, pero matemáticamente, ¿cómo lo hace? Bueno, pues esto lo que hace es coge la suma de todos estos valores y cada uno de ellos lo multiplica por un valor que se llama peso, o weight en inglés, que es una especie de ganancia. Es como la ganancia que tiene cada uno de estos. Y podemos pensar en la ganancia como algo, lo importante que es. Ese valor para que esta neurona haga su trabajo, que sea por un patrón de aire. Por ejemplo, si este peso de aquí es muy alto, los pesos pueden ser positivos o negativos. Pero si este peso de aquí es muy alto, tanto positivo como negativo, y estos de aquí son muy bajos, quiere decir que un pequeño cambio en estos píxeles de aquí van a influir mucho en la salida de esta neurona. Sin embargo, los cambios que se producen aquí apenas van a influir. Porque para el patrón que esta neurona está buscando, estos dos píxeles no importan. Entonces, como vemos, el concepto de peso es un concepto fundamental en esta historia, que ya veremos luego cómo se hace. ¿Estamos hablando de la oscuridad de un píxel? Sí, 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 el color del píxel, exacto. Lo claro o lo oscuro que sea. Lo que intenta eso es buscar patrones en ese conjunto de más de píxeles. Si el objeto es el color más claro, ¿lo va a tener más dificultad? No, pero esto también depende de... ¿Cómo... No, no, sí. 08 es un píxel más oscuro. Es que es más claro, bueno, arriba es más claro. Estos son más... Pero bueno, lo puse como ejemplo. Esta igual... No le interesa que sea oscuro, pero igual le interesa la información... O bueno, es que igual me estoy metiendo aquí, pero por ejemplo, imagínate la relación entre estas y estas. Pues lo mismo, ¿no? Estas sacan unos patrones de aquí. Y estas lo que van a sacar es unos patrones de estos patrones. O sea, con unos patrones todavía más abstractos. El primer patrón es que tú tienes que elegir el tipo de información que está por acelerando. No, es que ahí vamos luego. Esto es como la estructura, esto es como el esqueleto. Luego vamos a ver cómo la entrenamos para que haga lo que nosotros queremos que haga. Pero en momentos esto es como el esqueleto, como la estructura que tiene. Y eso, igual con el píxel es un poco más tal, pero si lo vemos, por ejemplo, de paso de esta a esta, pues es lo mismo, ¿no? Si esta busca patrones, si para buscar un patrón y estos dos se interesan más, pues los pesos que van a tener estos dos con respecto a esta van a ser altos, y si estos se interesan menos, pues va a tener un peso bajo. Entonces, todos estos valores se multiplican por estos pesos y se suman. Y luego se le añade otro valor que también tiene importancia, que se llama la vías. La vías es algo así como el umbral. Si todos estos valores ponderados, sumados, alcanzan ese umbral de la vías, entonces la neurona me va a sacar un 1. Si no alcanzan ese valor de la vías, me va a sacar un 0. Esto a veces se conoce como que se activa la neurona o no se activa, o se desactiva. Realmente, esto se puede hacer así. Este comportamiento puede cambiar. Esto lo que se llama la función de activación, lo que hace que saca un 0 y un 1. Esa función existe, se llama step, que eso es eso, lo hace así. Saca un 0 si no se llega a un umbral, en cuanto se llega al umbral, saca un 1. Pero normalmente se utilizan otras, como por ejemplo, sigma o una cosa así, que lo que hace es no saca 0 o 1, sino que te saca un valor entre 0 y 1, en función de la entrada. Y todas ellas sacan su valor entre 0 y 1, y ese valor se conecta con la siguiente capa. Lo mismo, esta capa, todos los enlaces de una capa y otra tienen un peso. Imaginaos que todas estas líneas, porque los pesos no son de cada una, son de las líneas, son de las conexiones entre las neuronas, todas tienen su peso. Y también todas las neuronas tienen su vías. Subar o no tienen vías. Y esta con esta es exactamente igual. Se conectan los funcionales todas conectadas. Y eso, como hablé, esto con la función de activación, la fórmula que utiliza para sumar todo esto y dar la salida, pues en una de estas también. O, por ejemplo, si alguno, un poco de la teoría de las redes y tal, antes cuando en la teoría se habla mucho de esta, del sismo, pero en realidad cuando ves redes que hace la gente, de un traje contra el surflow, se utiliza mucho el reno, que es rectify línea, lo que así, que es una función que está, una cosa como así. Es que la salida es siempre 0, hasta que se llega al umbral, y cuando llega al umbral, crece de forma alineada hasta la línea. Eso es lo que es como si. Eso, cuando saca más de 0, se llama así que la neurona es activada. Entonces, se va viendo como, depende de la entrada, se van activando unas u otras neuronas, hasta que al final me llega aquí. Y aquí lo que hace es una... Eso, todos estos valores suman 1. Es como la probabilidad que tiene de... de que esa entrada se corresponda con esta salida. Entonces, como veis, la estructura más o menos básica es esta. Entonces, ¿cuál es la clara aquí? ¿Dónde está la magia de todo esto? Pues en eso, en estos pesos y en estas vías. ¿Cómo sé yo cuáles son los pesos correctos y las vías correctas para que esta red, que no se está vacía, solo esqueleto, haga lo que yo quiero que haga? Que es que cuando yo le meto una imagen, me diga si es un perro, si es un gato, o si es un caballo. Pues aquí no es elegible. Vale, pues esto lo que le hace es entrenar esta red. Vale, por eso, todo esto se conoce como machine learning, porque tú no le estableces unas reglas para que en función de la entrada te una salida, sino que tú la entrenas y enseñas a que ella por sí sola saque la salida correcta. Hay varias técnicas para entrenarlas, los clasificadores como esta. También hay varios tipos de RAID, esta es una tipo de clasificadora. La técnica normalmente se llama Supervice Learning, o aprendizaje supervisado. Entonces nosotros lo que hacemos es, le damos un conjunto de imágenes, que ya le llamamos a TASET, un montonazo de imágenes, con su etiqueta correcta. ¿Y cómo funciona esto? Bueno, inicialmente todos esos pesos y las vías se inician en estados aleatorios. Entre... Aleatorios. Entonces la red no sabe lo que tiene que hacer. Entonces, yo le paso por aquí una foto de un perro, los píxeles de la foto de un perro. ¿Vale? Ya eso. Rescalados al número de entradas que hay, en este caso de 240 x 240, y los valores normalizados entre el 0 y 1. Aquí empieza a hacer su... Eso. Esas funciones de las que hablamos antes empiezan a cruzarse, a activarse los unos y los otros, y me da una salida como 0,3, 0,4, y 0,3. Eso sería sumariando así por ejemplo. Y esto que quiere decir, pues que no sabe más o menos, ojo, eso una o otra, no lo sé. Entonces luego mira la etiqueta. Y la etiqueta de esa imagen, porque yo veré la verdad en la etiqueta también, dice que es un perro. Por lo tanto, la salida que me tenía que dar es 1, 0, 0. Esta es la salida que yo estaba buscando. Entonces, él compara la salida que me dio con la salida que me debería haber dado. Y eso es lo que se llama el error. O también se conoce como, eso lo vamos a ver, es importante luego, el loss. Es el error. Entonces veis y dice aquí, o sea, pues aquí me quedé en corto por 0,7. Y dice aquí me pasé por 0,4 y aquí me pasé por 0,3. Este es mi error. Entonces lo que hace es, pasa otra imagen, lo que hace es de un gato, pues si es un gato, me tenía que haber dado 0,1,0. Y computa el error. Entonces, hace unos cuantos errores y luego con una función, una técnica que se llama Back Propagation, lo que hace es, lo mismo que hace de aquí, que entra un valor por aquí y sale por aquí, pues lo hace al revés con el error. Mete el error que tiene, lo va propagando por la red para ir modificando estos pesos. Modificándolos ligeramente, solo un poquito. Como diciendo, si este peso fuese un poquito más alto, estos valores serían más juntos. Entonces voy a ser un poco. Si este fuese un poquito más bajo, el error sería más pequeño. Lo que buscamos es bajar este error. Entonces lo va retocando todo. Esto se puede pensar como si fuera una mesa de venta, y cada uno de estos hilos sería un potenciómetro con las ganancias. Entonces ve el error y va tocando todos los potenciómetros, todas las ganancias, hasta que el error sea más pequeño. Hasta que la salida que mete la red se parezca más a la salida que yo le pido. Entonces, esto para que funcione, tiene que entrenar con miles de imágenes. Lo que vimos, por ejemplo, ese dataset tiene 14 millones de imágenes etiquetadas. Y lo que hago es, después de pasarle también un montón de imágenes, me reservo unas imágenes que la red nunca ha visto. Entonces, cuando esto, esto también lo que hace es iterar. Una y otra vez, una y otra vez. Los datos también los mezclo para que no sean siempre en una secuencia, y se los voy pasando. Entonces, ese error va bajando. Cuando yo veo que la gente bajo, yo le paso unos datos que nunca ha visto. Y digo, ¿esto qué es? Yo sé que es un perro, pero no te lo voy a decir. Y si me dice que es un perro con bastante acierto, pues entonces digo, vale, ya está suficientemente entrenado. Si no, sigo iterando. Y sigo dándole vueltas a la taseta que yo tengo, hasta que este error baje. ¿Y estar entrenando el no reclamante para tratar de poner la misma imagen vale suerte? Sí, a ver, lo bueno es tener un conjunto de datos muy grande. Y es... Sí, todas distintas, claro, cuanta más imágenes y más variedad tengas, mejor. Bueno, no, no, no importa que se repita, en cada pasada le paso todas las imágenes en orden diferente, él me la pasa claro con un error, y voy a retocar un poquito, y luego se la voy a pasar todas otra vez, en otro orden, pero todavía no me va a hacer cambios fruscos, me va a retocar un poquito para buscar optimizar esta salida. Pasada y pasada ya está perdiendo. Ya está perdiendo, eso es lo que se llama aprender, y va a ir bajando la pérdida en cada iteración, va bajando la pérdida, perdón, el error, el loss, va a ir bajando, bajando, hasta que llegue a un punto tolerable que yo diga, vale, ahora la salida no es bien precisa para lo que yo quiero. ¿Hacer ese ordenamiento con un trabajo titánico? Lleva horas, días, y tal, y eso es lo que hablaba también, se utiliza mucho, en vez del procesador, la CPU, se utiliza la GPU, en la tarjeta gráfica, porque las tarjetas gráficas están pensadas para realizarlo. No, pero ya no solo el ordenamiento, sino poner esa base a... Sí, claro, claro, también, eso... Hablando de miles... Sí, es importantísimo que sean muchas, variadas, ahí es todo un mundo también de técnicas de cómo preparar ese conjunto de datos para que hay problemas como el overfeeding, que es que aprenda demasiado bien lo que es esa imagen y que con las imágenes de entrenamiento funcione siempre, pero con las que tú le des después no, porque hay que recordar que el tema de esto no es que memorice las imágenes, es que aprenda a reconocer patrones en esa imagen que después, bueno, imágenes, estamos hablando de imágenes pero esto funciona con otras cosas, con sonido, por ejemplo, con mil historias, que aprenda a sacar patrones para que cuando luego vea datos que nunca ha visto antes, en función de lo que se ha entrenado, me sepa dar una respuesta, por eso tampoco es bueno sobre entrenamiento, que eso también es un problema, eso hay toda una ciencia en cómo entrenarla, cómo preparar ese conjunto de datos y tal, pero en esencia es esto, y eso, y eso, estas capas son toda abstracción que van sacando como unos patrones y la última capa son unos patrones como más, eso, más abstractos y los llaman como características o features, o no, features, que es la última capa es como los, digamos como la esencia de la imagen, por decir así un poco filosófico, la esencia de la imagen, entonces sabe que si la esencia de la imagen es esta y esta, pues es un perro, si es esta, solo la pone su caballo y si es esta, solo la pone su caballo solo la pone su caballo son capas mucho mayores, claro, pero de esa calesa y entonces es básicamente esto, entonces yo quiero hacer ahora una red para detectar sígnos con las manos y quiero mover la pelotita con los sígnos con las manos entonces lo que me hace falta es tengo que construir todo esto, de hecho esto es una red de ejemplo pero la red realmente tiene muchas estructuras por ejemplo para imágenes se utilizan unas redes que se llaman convolutivas que van como cogiendo trocitos de la imagen y tal esta mobile net funciona así entonces yo tengo que construirme todo esto un tensor flow que se puede tengo que coger miles de imágenes de posturas de los dedos y entrenarlo y después de unos cuantos días probar a ver si funciona bien pero puedo hacer otra cosa que es lo que me flipó de esto y es la magia que es que esa red mobile net ya está entrenada con millones de imágenes y con días de entrenamiento con esta estructura también la gente la va cambiando y dice pues si le meto una capa intermedia más funciona mejor o no funciona mejor con menos capas o esta cámara aquí menos nodos vas tuneando la estructura también hasta que funcione de la mejor manera y esa ya funciona bien está comparado a que funcione y lo que hace es coge la imagen me extra va extrayendo o sea va cogiendo patrones y tal y cual de más alto nivel más abstractos hasta llegar a sacar las fitos las características la esencia de imagen y a partir de esa esencia me la mapea a las etiquetas que ya conoce entonces que es lo que puedo hacer yo aquí yo puedo coger esta este modelo tal vez se conoce como modelo lo que es la estructura de la red neuronal más en entrenamientos a los pesos ya calibrados puedo coger este modelo ya funcionando me cargo esta parte de aquí y creo yo mis etiquetas y digo yo quiero reconocer gestos quiero por ejemplo reconocer dos gestos voy a llamar G1 y G2 y entonces todo esto lo voy a dejar para ir como está que funciona y lo único que voy a hacer es a partir de estas de estas features de estas características mapearlas con estos gestos para ver qué características corresponden con cada gesto y entonces cuando haga esto solo tengo que entrenar estos pesos de aquí y recordemos que esta es gigantesca o sea aquí pues son 240 por 240 son del orden de unos 70.000 píxeles píxeles que cada uno tiene tres valores lo hago con capas gigantescas o sea estos pesos es la de Dios yo solo tengo que entrenar este final de hoy y con eso ya puedo hacer que una vez que ya está ya funciona reentrenarla para mi propósito y para que haga lo que yo quiera y eso es lo que vamos a hacer vamos a ver a ver si pero ahora necesitaría esa red para reconocer ese objeto sin esa parte sin esa red que ya está entrenada ¿no te sería posible? no tendría que hacerlo desde cero de lo que hablamos o puedo hacerlo yo yo en Terzor Flow puedo construir esta estructura y puedo darle un set de entrenamiento entrenarla ir desliterando hasta que baje la pérdida y construir mi propia red pero lo voy a hacer más fácil y voy a aprovechar porque ya está hecho y modificarlo para lo que yo quiero que haga y vamos a ver vamos a hacer